hola qué tal bienvenidos al cuarto vídeo de nuestra serie desarrollo de tu proyecto de vida y hoy vamos a ver las herramientas de aprendizaje y acceso a la información entonces hay tres palabras que van a resolver el 99% de tus dudas y preguntas esas palabras son wikipedia google y youtube ejemplos youtube.com de hecho desde aquí estás viendo este vídeo desde facebook no sé dónde lo estás viendo pero haz de cuenta que quieres comprar una nueva computadora en lugar de ir a hablar con un técnico puedes escribir en youtube cómo comprar una computadora y vean casi 300 mil resultados de cómo comprar una computadora cómo usar un nuevo iphone cuesta clase es viejita desde 2012 entonces bueno esta última fue de 2015 entonces tienen temas más viejitos pero bueno cómo usar un nuevo iphone o el iphone 6 youtube cómo usar word 2019 youtube cómo usar open office youtube cómo usar windows 10 youtube cómo buscar vídeos en youtube youtube entonces el 99% de lo que tienen que saber de computadoras va a estar en youtube y de todo lo demás quiere saber cómo hacer sushi youtube cómo hacer chiles en hogar ahora que se vienen las épocas de chiles en hogar en méxico youtube cómo cambiar una llanta youtube cómo plancharse el cabello cómo maquillarse cursos de inglés cursos de python cursos de bajar de peso cómo utilizar el gps para todo eso ya existe youtube como es en el vídeo pasado es importantísimo que tengan curiosidad porque la curiosidad les va a motivar para aprender algo y la respuesta va a estar en youtube si quieres hacer un poco de temas un poco más detallados pues está wikipedia wikipedia me encanta por la manera en la cual está organizado todo se relaciona con todo hay gente que hablaba muy mal de wikipedia y decía cosas como cualquier por si escribir wikipedia sí y eso hace que haya más de tres mil millones de posibles autores en todo el mundo haciendo de wikipedia el mejor centro de aprendizaje y de conocimiento en el mundo contenidos no confiables cuenta con una sección de fuentes hasta abajo te vas a las opciones de fuentes y ahí tienes siempre 30 40 50 100 diferentes fuentes de lo que se dice arriba que ya no vayamos a ver o validarlo si ya no depende de wikipedia pero ahí están las fuentes no funciona para niveles arriba y secundario prueba también es falso cuenta con una bibliografía de sitios especializados tiene errores por supuesto que tiene errores al igual que los libros y muchas cosas sin embargo estos errores son corregibles en cuanto los detectan y acuérdense los libros también tenían errores pero wikipedia lo puedes cambiar en el momento que lo detectes no es un libro y es la gran ventaja por lo cual es algo que segundo a segundo sigue creciendo y sigue mejorando ahorita no importa tanto porque no se encarta que no se encarta porque hace 10 años era muy importantísimo que no encarta y de todas las bill gates donó todos los contenidos de encarta a wikipedia además funciona mediante una red de conocimientos muy parecido a cómo funciona nuestro cerebro tú entras a buscar un tema y wikipedia te lo relaciona con un montón de temas busca platón o aristóteles y te van a aparecer otros científicos otros filósofos, te van a aparecer historias sobre Grecia, sobre las guerras, etc. todo está relacionado con todo, es lo que me encanta de wikipedia ok, ¿qué pasa si no sabes utilizar wikipedia? pues te metes a youtube y escribes cómo usar wikipedia de hecho la historia del logo, si ustedes ven el logo ven que le faltan piezas vienen los diferentes alfabetos los que conocemos el latino, el cirílico, el japonés, el chino, no sé cómo se llama el árabe pero bueno y si ven le faltan piezas entonces el logo de wikipedia es así porque dice que jamás va a estar terminado ¿por qué? porque el conocimiento humano siempre va a seguir creciendo este es su... es el fundador de wikipedia, es Jimmy Wales de hecho cuentan que él dijo o dicen que un día viajó a un país en latinoamérica no lo dicen pero todos sabemos que es méxico y él dijo que es una aberración que en el siglo 21 que los países superdesarrollados como méxico el nivel de su educación de las personas dependiera únicamente de situación económica es decir, él vio niños pobres y se le hizo una aberración que no iban a tener acceso a mejores conocimientos porque sus padres no tenían recursos económicos entonces de ahí viene de la historia de wikipedia entonces va a estar interesante y hoy en día en 2020 bueno, no creo que haya nadie duda del éxito y del... lo bien hecho que está wikipedia y para todo lo que no esté ni en youtube ni en wikipedia está google.com entonces... y si no sabes cómo buscar en google le puedes buscar en el mismo google cómo buscar en google y vean casi 21.000 resultados sobre cómo buscar en google y entonces viene la gran pregunta ¿para qué vamos a las clases si en internet están todas las respuestas? la razón es muy sencilla porque vamos a la escuela a aprender a preguntar a hacer mejores preguntas a entender las respuestas a poder escoger las mejores respuestas y lo que siempre he dicho es que nuestro trabajo como profesores es guiar, inspirar, desafiar y emocionar a nuestros estudiantes para que deseen aprender es decir, es motivarlos a que tengan curiosidad y a que deseen aprender no a darles respuestas entonces entonces esos son los graves problemas que llevan la educación o el sistema educativo que es el que creamos o hacemos creer que los jóvenes van a la escuela a aprender respuestas y el problema es que todo el modelo educativo se enfoca en eso acuérdense a la escuela que vamos a la escuela vamos a sacar 10 no vamos a aprender no me crees reprueba tus exámenes y te vas a dar cuenta cómo si vas a la escuela a sacar 10 porque si sacas 5 no importa que hayas aprendido lo que importa es que haces 5 en el examen de todas las que quieres saber más tengo todo un video en el cual explico cómo sacar 10 si le importa es sacar 10 y bueno es una crítica constructiva o destructiva al sistema educativo pero bueno no es tema de esta clase sigamos entonces les digo la mejor educación es la que despierta la curiosidad te enseña a hacer mejores preguntas y entender las respuestas entonces recuerden todo lo que tienen que saber sobre computadoras sobre todo lo demás está en Wikipedia Google y YouTube y les pregunto ¿qué han aprendido estos últimos 4 meses de pandemia? ya vimos que puedes aprender una hoja de programación en 20 días ya debes haber aprendido por lo menos 4 o 5 lenguajes de programación ¿qué has aprendido en estos días de pandemia? acuérdate ya está todo aquí ya tienes internet ya tienes acceso a herramientas ¿qué has aprendido? no te preocupes aún quedan algunos meses o tal vez años de pandemia entonces es un buen momento para que sigamos preparándonos bueno y todo esto en la educación yo digo que sí siempre y cuando sea de manera adecuada es decir las tecnologías de la información de manera adecuada ¿por qué? porque en las tecnologías de la información es muy fácil cambiar los contenidos ¿cuándo tiempo le toma al sistema educativo tradicional cambiar un contenido? ¿conocen lo que es esto? ¿saben qué es esto? creo que no hay duda es el mapa del mundo ¿qué pasa si te dijera que este mapa está mal? así no es el mundo en el cual vivimos sin embargo esto fue con lo que bueno es lo que sigue enseñando a millones de jóvenes no solo en México sino en muchos países que así se ve el mundo y esto es falso ¿cómo podemos saber que esto es falso? bueno el tamaño de Sudamérica es casi 18 millones de kilómetros cuadrados y el de Europa es casi 10 millones sin embargo en esta representación Europa se ve más grande que Sudamérica si ustedes ven en el de abajo a la derecha Rusia tiene una extensión de 22 millones de kilómetros cuadrados mientras África tiene 30 millones sin embargo en el mapa se ve diferente ¿por qué? resulta que esta es una proyección es una proyección que se llama de Mercator esta proyección es de un alemán y si ven qué país está en medio del mapa pues obviamente si tú eres alemán qué mapa vas a qué ciudad qué país vas a poner en el centro pues obviamente tu país Alemania si ves Alemania está en el centro del mapa y lo hacen así porque en Europa Europa es muy chiquito entonces si pusieran el tamaño real de Europa no se vería casi nada entonces extiende la proyección sin embargo esas ideas de proyecciones y tamaños ya no llega a las escuelas únicamente nos dicen señores este es el mapa apréndanselo ahí viene el examen entonces el mundo realmente se ve así yo cuando vi esto por primera vez hasta me dolió la cabeza y dije es que este no es el mundo así no se puede ver el mundo ¿por qué? porque me enseñaron que el mundo se veía así y de repente lo ves así y dices esto no es el mundo me están mintiendo sin embargo es una proyección que se llama The Cale Peters en la cual aquí el tamaño de los países es el correcto lo que está mal son los océanos entonces esto no sería para navegar en océanos pero si nos da una idea del tamaño real de los continentes de los países y si ven los países que sean enormes ya no son tan grandes vean el tamaño de México ya se parece mucho más al tamaño de Estados Unidos y otros países vean África África es gigantesco y los países de Europa son muy pequeñitos vean Oceanía bueno Australia si ve una gran diferencia vean lo enorme que es aquí la Antártida o Groenlandia comparado con este aquí lo pueden ver las dos proyecciones juntas vean la gran diferencia entre una proyección y otra entonces en México en más de 100 años no han podido actualizar esto también en otros países lo enseñan de manera diferente en los países del sur como en Australia llegan a ese tipo de mapas ¿por qué? porque ellos quieren ver su país en la Marte de arriba si tú quisieras ver en este mapa cómo ir a Europa digamos que quieres ir a Frankfurt te dirías bueno la forma más fácil es llegar así sin embargo tú lo ves en tres dimensiones la manera más rápida es ir así de hecho es así como viajan los aviones entonces ¿qué dirían? ¿qué está más cerca del DF? ¿Roma o Vilna? si lo ves en este mapa parecía que Roma está más cerca si lo ves en este mapa igual se ve más cerca pero en tres dimensiones Vilna está mil kilómetros más cerca que Roma de hecho ven estamos mucho más cerca de lo que es Noruega y Suecia que de toda Europa en este mapa no se ve como tal entonces nos siguen enseñando mapas o geografía con mapamundis o en casos peores esto lo vi hace un bueno eso fue en 2014 en una escuela en Querétaro siguen enseñando con este mapa vean algo raro en este mapa vean cuántas alemanes hay si ven sigue existiendo la Unión Soviética entonces miles de niños siguen pasando por esa escuela y siguen enseñándoles geografía con esto bueno serviría para que la maestra les dijera que era el mapa anterior no simplemente se los dan para que se lo aprendan hoy en día tenemos herramientas como Google Maps en las cuales puedes ver todo en tiempo real navegación en tiempo real vistas en 3D vistas a nivel de suelo entonces es una manera más correcta de utilizar las TICs en la educación y hablando de TICs en la educación han escuchado esa frase que dicen esto revoluciona la educación como ahorita todo está en boga ahorita con las redes sociales y como la CEP y varias instituciones en el mundo están diciendo ahora vamos a revolucionar la educación con la pandemia a través de clases virtuales esto pasa ahorita con la pandemia sin embargo en México hace 8 años dijeron que iban a revolucionar la educación con tablets computadoras para todos hace 12 años con internet inglés y hace 20 años lo iban a hacer con pizarrones electrónicos vamos a ver porque eso no es cierto porque no va a pasar esto jamás en 1922 Thomas Edison Thomas Edison Thomas Edison dijo que las películas están destinadas a revolucionar la educación como iban a hacer los cines subían los libros de texto iban a requerir menos profesores si requieres menos profesores el gobierno ahorra millones y una sola película podría educar a millones de personas te acuerdas cuando el cine revolucionó la educación en los 30 dijeron la radio revolucionara la educación lo mismo menos libros menos profesores ahorro después llegó la televisión educativa dijeron exactamente lo mismo en los 80 llegaron las computadoras si las computadoras son desde los 80 desde los 80 ya tenemos computadoras y dijeron lo mismo han llegado a revolucionar la educación como lo harían de la misma manera en los 90 llegaron los discos de video no no son los CDs y DVDs eran unas cosas mucho más grandes y lo iban a hacer de la misma manera después llegaron a mediados de los 90 los CDs y DVDs igual y en México como les contaba nos vendieron una idea de hecho se gastaron miles de millones de pesos en pizarrones electrónicos en lo que se llamó Enciclomedia hoy en día está abandonado el proyecto se hizo durante 3, 4 años en lo que lo instalaban y fue una robadera de dinero como todo lo que pasa en este país después en 2013 con temas políticos regalaron computadoras después regalaron tablets después regalaron televisiones y el objetivo era el mismo iban a tener menos libros de texto menos profesores iban a ahorrar millones y un programa enseñaría de manera simultánea millones ¿les suena familiar? ahorita está pasando lo mismo pero con las clases virtuales entonces ¿dónde está el problema? el problema es que no hemos estudiado el proceso del aprendizaje la gente que hace estas leyes no ha estudiado el proceso de aprendizaje como les decía el que ustedes estén viendo este video lo estén escuchando no quiere decir que están aprendiendo absolutamente nada si ustedes no toman notas si ustedes no lo comparten después de esto si tú nos dices después de esta clase que estás tomando conmigo si no se lo explicas a alguien más créeme en una semana no te vas a acordar absolutamente nada de lo que estoy diciendo si no me crees pon a prueba en una semana trata de repetir lo mismo que dijo algunos conceptos y vas a ver que te acuerdas cada vez de menos y en dos semanas de menos y en un mes prácticamente nada ¿por qué? porque el ver un video o escuchar algo no quiere decir que estemos aprendiendo únicamente es imagen y visión y cuando te vas a dormir tu cerebro para no sobrecargarse te va a borrar todo eso que viste en todo el día es la razón por la cual cuando dormimos este el cerebro se encarga de limpiar toda esta información que no sirve para nada bueno que el cerebro piensa que no sirve para nada y se borra para el día siguiente te lo puedo preguntar ¿qué es mejor? ¿un video con animación de un corazón bombeando sangre? o imágenes de un texto de un libro ¿qué será mejor? un video o un libro clases en vivo clases grabadas animaciones o imágenes fijas plataformas en línea o clases presenciales tablets o computadora wikipedia o libros profesores o presentaciones en powerpoint y el resultado que han encontrado es que no existe diferencia significativa con contenidos similares porque acuérdense el aprendizaje está dentro de cada uno el aprendizaje es cuando lo procesas lo entiendes y lo puedes aplicar solo ver un video solo escuchar un audio no quiere decir que estamos aprendiendo absolutamente nada pero bueno temas que hacen falta en la educación lectura veloz gestión del dinero gestión y operación del dinero educación vial bueno son muchos temas que hacen falta en la educación ejemplo de cómo se aplica mal esto en los países en México hubo algo que se llamó la plataforma saber de la unam la máxima casa de estudios en respuesta a un gravísimo problema que hay en México que es que los alumnos no entran a la universidad en México los que no sepan cada año hacen cerca de 120 mil alumnos el examen de admisión para un plantel de la unam o del poli de estos 120 mil únicamente entran 10 mil ¿por qué? la razón es muy sencilla porque nada más tenemos 10 mil plazas lo que no nos dicen es que el 85 por ciento de las personas que presentan el examen lo reprobaron es decir 85 por ciento no sacó ni siquiera 6 en este examen entonces esto es gravísimo obviamente no lo dicen porque son grave un problema político de educación en México pero es la realidad entonces para eso la unam saca una plataforma que se llamó porque ya dejó de existir desde 2008 la plataforma saber la cual la idea era que iba a poner al corriente a todos los alumnos de preparatoria les iba a dar todos los conocimientos necesarios para que pudieran presentar el examen de la unam ahí cuando me comentaron de este proyecto yo los fui a ver en 2012 a mí la idea me encantó cuando me lo comentaron yo dije wow es la unam está haciendo algo interesante son cosas de tecnología iban a poner 12 materias ya tenía 9 nos faltaban 3 entonces en ese momento les dije me encantó la idea quiero entrarle porque me están invitando para participar para irles ayudando y les dije bueno faltan 3 ¿cuándo estará listo esto? ¿en 6 meses? y quien me está explicando se empezó a reír me dice no, no faltan 3 faltan como unos 3 o 4 años en ese momento yo dije ¿qué? pero ya tienes 9 entonces surgió otra pregunta oye una pregunta ¿cuándo empezaron a hacer este proyecto? cuando será 2012 a lo que me respondieron empezamos a hacer esto en 2008 es decir no habían lanzado absolutamente nada no habían hecho pruebas desde 2008 ¿qué pasa cuando haces un proyecto en tecnología y ya tienes 6 años y no has avanzado ni sacado nada? lo que pasa es que no has hecho pruebas que hace 6 años este tiene 4 años no has hecho pruebas no sé si ha funcionado o no de hecho ya cuando entré a verlo me di cuenta que lo han hecho en Flash que lo han hecho cosas en Java y en ese instante ya había tablets estaba de moda las iPads y las iPads ni reproducían Flash ni reproducían Java entonces todo lo que había invertido el UNAM durante 4 años que un edificio y 100 personas ahí trabajando de lunes a viernes no servía absolutamente de nada les digo solo faltaban 3 clases y tenían calculado únicamente bueno 3 años entonces vean este último lo puse en 2015 que fue cuando lo acabé de actualizar después ya no lo supe pero vean esta fue la respuesta de la máxima casa de estudios a los más de 100.000 alumnos que cada año reprobaban el examen de admisión ¿creen que sea justo? pues obviamente no ¿por qué ocurre esto? bueno como todos sabremos en América Latina no hay ingeniería en el país no hay empresas mexicanas desarrollando tecnología ni ingeniería no se entiende los conceptos de ingeniería los ingenieros están haciendo cosas de ingeniería falta de capacitación subutilización del capital humano y por supuesto corrupción intermediarios favoritismos y falta de sistemas y de estandarización perfecto ok hasta aquí esta clase espero que haya quedado claro el objetivo es que supieran que existía Wikipedia que existen tecnologías de la información y como esto no ha venido a revolucionar la educación en lo absoluto porque aprender no es simplemente ver videos o escuchar audios dicho esto hasta aquí el video de hoy y nos vemos en el siguiente adiós gracias gracias gracias